Más información www.másponveis.org ¿Qué más pasó en los años 70? Sí, sí. ¿No? ¿En qué año fui yo al Banco y otro? Ajá. Eso fue en el 80-i porque ese video ya también lo subí. 82. 82. Me gané el primer festival, que el jurado era Benito Barros, de la Zapata Olivella. Ellos me dieron el premio. Pero ahí se presentó el señor Amaranto de León con la hija a bailar cumbia también. Pero entonces ahí tenían el dilema. En la pareja de Amita baila bien Amita, y en la pareja del señor Amaranto baila bien es el señor Amaranto. Y yo la dije, entonces ¿qué hacemos? No formamos una sola pareja, entonces formamos una sola pareja. Amaranto de León, y nos dieron el premio. Eso lo decidió el jurado, entonces bailamos y nos dieron el premio. Entonces estamos hablando del Festival Nacional de la Cumbia en el municipio del Banco de Montalento. ¿Cierto? Sí. Primer festival de la Cumbia. Exacto, ahí estaba Leflauta, Ramayá. Sí. Y unos tamboreros, ahí unos señores que también vinieron aquí a Bogotá. También. Bueno, ya recuerdo algo. Pero, bueno, de un municipio alto del Rosario vinieron unos señores de tambora, porque yo estuve allá con Martina Camargo. Ellos vinieron, eso. Ellos vinieron aquí porque Totó los trajo allá. Sí, ahí estaban con los puestos de esas. Eso fue a principios de los años 80. ¿Ustedes recuerdan algo de eso? Sí. Bueno, cuéntenos algo y todo eso, ¿no? No, pues allá como... Ustedes saben que esos músicos y todos esos revistos en la parranda y se levantan, es como pendiente del primer trago y de la primera cosa, pues entonces solo les tenía ya listo su primer trago. Allá hacíamos las parrandas, tocaban eso. Y creo que llegó la señora esta, la que se acaba de nombrar. Ah, Martina. Martina. Martina Camargo, sí. No, 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 no. No, Martina no, el millero, un millero. Ah, sí, estaba... Ramayá o si no, Ramayá o Fernández, o Aurelio, 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 Aurelio. Entonces, ahí fue cuando escuchamos esa canción que se llama El Caballito. El Caballito, sí, sí, eso es de Alto del Rosario, porque yo estuve allá y ellos me dijeron que gracias a Totó, ellos, yo ese video lo subí en mi canal musical Afrolatino, ellos mismos me dijeron que quien ayudó a que se conociera la tambora, tambora, fue Totó, la momposina, ellos me dijeron eso a mí, pues yo se lo dejó una vez a Marco, mira, Marco, ellos mismos, porque había un señor que era de Barranquilla que murió hace, era muy todo, y una señora que cantaba, y ellos me dieron la historia del Caballito. Otra cosa fue que Gilbert Martínez se lo mostró a Carlos Vives y lo grabaron y le colocaron derecho reservado a autor, pero ese número es tradicional de allá de Alto del Rosario. Pero esa, la gente... Oye, lo que pasa es que eso era una ronda. Yo recuerdo que eso era una ronda de infantil. Se llama Río Arriba, hacia Alto de Rosario, a todos los años. Eso escribe Barros. O sea, Barro era del Banco, Mantalena. Pero eso es más arriba. Yo estuve allá, yo estuve allá, así. Bueno, total es... Barrios, en la forma. Ah, sí. Pero en los ochenta, entonces, ya, entonces, digamos, los zuletas grabaron, los López Ocueros, pero sigue oyendo Luis Enrique, Abel Antonio, y ya entonces vienen ya los hijos. ¿A qué estuvieron los hijos? Los tres. Los tres hijos. ¿Te acuerdas que los invitamos? Sí, de Luis, de... A ver, Luis, de Villas. Le llegó al homenaje a... O sea que la relación de ustedes siguió. Siguió. Pero ya, pues, los ochenta... Bueno, los hermanos López, parecieron, fue el sete... Ah, no. Y vamos a hablar de Juan Joñate. ¿Cómo fue eso? Ah. ¿Cómo fue el... ¿Cómo fue el... Bueno, en el festival que se presentó Miguel López, él tocaba bien su acordeón, porque es un gran maestro y tiene el estilo de Luis Enrique Martínez. La escuela se llama. Luis Enrique Martínez. Y él lo dice en cualquier momento que le pregunte. Pero él no canta. Y nosotros estábamos bajados en la casa de él. Y ya íbamos para la tarima y todo eso y no sé qué. Pero es que Miguel no canta. Le dimos, pues, que cante Oñate. Y que irán, pues, que cante a ver qué pasa. Y así nació. Oñate. Y los hermanos López. Y los hermanos López. Entonces, esto fue en el año setenta y dos o setenta y uno. Sí. Porque ellos aparecieron con ese Lompley, donde estaban los tiempos de la cometa, eso fue en el año setenta y dos. Entonces, ahí se consagró. Jorge Oñate. Jorge Oñate. Como cantante. Como cantante. Que había estado aquí en Bogotá antes. Antes. Que no era cantante. Que no era cantante. Allá en la casa se iban a prender los discos. Ya le contamos esa parte. Allá en la casa se iban a prender los discos. Pero como se necesitaba que cantara el acordeonero o alguien. Entonces, fue la primera vez que un cantante solista, o sea, un grupo de trío vallenato típico de caja guacharaca y acordeón, acompañó a un cantante líder. Porque anteriormente los acordeoneros eran quienes cantaban y tocaban. Entonces, fue la primera vez que hicieron eso. Y aprovecho para decirles que también hubo algo histórico que fue que Pablo López, el cajero que vive aquí, en el barrio, ¿en dónde fue? Pablo César. Entonces, él hizo un solo de caja, un solo en la puya. Eso no estaba establecido en el Festival de la Leyenda Vallenata. O sea, que él se expuso a que lo descalificaran. Y eso quedó ya institucionalizado. O sea, que en la puya vallenata, gracias a la locura que hizo Pablo López, quedó como cada músico tenía que ejecutar un solo. O sea, un solo de acordeón, de guacharaca y de caja. Pero el que empezó eso fue Pablo López. Y los cantantes los convenzaron. Jorge Oñate. Jorge Oñate. Jorge Oñate. Que grabó con los, un loclay muy famoso de los hermanos López. Que fue Miguel López, Pablo López. Estaba el debe López, que fue acordeón. Sí, Alfonso. Alfonso. Y Alfonso. Deja, pase. ¿Deja, conoció? Alfonso. Alfonso. Poncho. Poncho López. Poncho López. ¿Te lo conoció? No. Ahí está en una foto. No sé, no. No, yo conocí. Miguel López, que está en Bayerupá, que tiene problemas con el corazón, ha tenido un achaque. Pablo López, que está aquí, un poquito afónico. O sea, y el debe López, que me entrevisté una vez que vinieron aquí al teatro Jorge Luis. Dice Gaitán, que todo, todo, todo. Pero también Alfonso estaba. Hay otro hermano de ellos que tocó cordial. Sí, ese también no lo conocí. No. Bueno, ¿qué más? Bueno, y hablando de música tradicional, entonces Amintal se dedicó también, sobre todo, a la danza. A la danza. ¿Cuántos festivales? Entonces, diez años después, hicieron un festival de las que habían ganado. Ah, qué bien. De la reina. De la ganadora. De las ganadoras de los festivales. Entonces yo me presenté. Ajá. Pero como yo nunca llevaba parejo, yo, allá me lo conseguían. Porque yo como, eso no lo bailo, porque me lo enseñaron, que este paso aquí, que este paso no. Yo bailo naturalmente. Ajá. Entonces, entonces yo, bueno, pero me consiguen ahí al parejo. No, aquí le conseguimos el parejo. Y me consiguieron un parejo. Entonces yo ensayé con él para conocerlo siempre, de todas maneras. Bueno, la lindista nos presentamos. En esa época estaba Juan Gosaín, de Jurado. Creo que estaba Gloria Triana. Sí. Quien más era que estaba otro señor ahí, no me acuerdo. Y entonces yo me gané ese festival. Bueno, ¿cuál es el secreto de bailar la cumbia? ¿Qué magia? ¿Cuál es la característica de bailar la cumbia? Porque se supone que allá en el Caribe, en el banco, tienen como una tradición de lo que llaman sentado, lento, pausado. ¿Cuál es el secreto de bailar la cumbia? 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 Yo no sé. Yo no sé. Yo bailo como mi mamá me enseñó, pero eso no es tan lento tampoco. Uno tiene que bailar es como con el corazón. Sentir la música. Sentir el tambor. Sentir el millo. No bailar como rígidos, que aquí me toca hacer esto y que aquí me toca, no, no bailar normalmente. La única regla que hay en la cumbia es que el hombre nunca toca la cumbia. Sí, bueno, pero si doña Lidia Vides era de Talaigo y toda esa región ahí que era más de Chandel, ella en la cumbia, ¿cómo aprendió eso? Porque en la costa en todas partes va a ir a la cumbia. ¿Cumbia? Sí. Claro, eso en todo. En toda la costa en toda la costa y en todo Colombia. Usted ponga la cumbia ahí. No, pero eso, para mí, yo siempre he bailado una cumbia de corazón porque me gusta. Pero la única regla es que mi mamá siempre nos enseñó que el hombre nunca toca a la mujer. Correcto. Porque baila con una indígena, porque eso es una danza de negro y de indígena. La indígena es la mujer y el hombre es el negro. Entonces, la indígena nunca se dejaba tocar de un negro. Entonces, ellos sí bailan, pero siempre van separados. Sí. Nunca tocan a la mujer. El pasito sí es de indígena, porque uno es con los pies arrastrando. Pero no tan lento, sino... O sea, el ritmo de la cumbia. Las cumbias son... Bueno. El baile de cumbia es más popular en la costa, en esa región, que el Chandel. Bueno, entonces, esto es una fuerte discusión que ha habido. Pero toquemos el tema. Una cosa es la sonoridad, o sea, el golpe de cumbia. O sea, y otra cosa, bueno, aunque está relacionada, es la danza. Entonces, en mi concepto, lo que yo he podido estudiar es que la música de tambores, eso es más afro. Pues con eso. Y ya la danza, la parte esta de llevar así lo de eso, eso es más indígena. ¿Quién, de la mujer? Bueno, sí. No, sí. El pase. El paso, claro. Sí. Así menudo, porque es que así caminan los indígenas. Ustedes han visto caminar los ecuatorianos, que son indígenas, los de acá. Es lo que caminan así. Aunque todo esto ha tenido transformaciones, evoluciones. Eso no es una regla que hayan puesto eso. La indígena camina. Y el vestuario es español. Bueno, y esa teoría, ¿dónde sale? O sea, ¿de dónde? ¿Quién sostiene eso de que ese paso era indígena? Los de, por ejemplo, la maestra de Elia Zapato Ribella, que son los que fueron los que más investigaron sobre eso, en sus libros está, y todos los profesores de danza, de folclóricos, tienen que basarse en los discos de Elia Zapato Ribella. Porque ellos fueron los que... Y la teoría de Elia Zapato Ribella. O sea, la referencia de los hermanos Zapato Ribella. Claro, ellos fueron los que estudiaron eso. Ellos investigaron eso, incluyendo, ¿tú conoces a Elia? Sí, claro, la hija sí. Sí, bueno, yo no, claro, respetable todo, Delia y Manuel, sobre todo Delia, en la parte coreográfica de danza, porque Manuel era médico, era más investigador, esa cosa. Esa era, o como decimos, era de allá de la casa. Es que por eso es que se baila la mujer, baila se arrastrando los pies, es por eso, porque es indígena. Uy, esa es clave. Bueno, pero la música es más afro, ¿no? No, porque el niño sí es indígena. Bueno, probablemente sí. Esto no sabemos de la ciencia. Sí, también, no. Pero el niño sí es indígena. Porque el niño sí es indígena. Baja ahora de allá, que la planta corta, primero que todo, ¿no? Porque es la planta corta. Eso es de la Sierra Nevada. Ah, caray. Sí, nosotros tenemos aquí la investigación esa. Bueno, entonces, sigamos, ya vamos, estamos resumiendo. ¿Qué pasó en los años 80 con la familia Basanta Vides? El papá de ustedes, ¿en qué año fue que murió mi papá? De todas maneras, nosotros, hasta el sol de hoy, ¿cómo se dice? Hemos mantenido nuestra tradición. Nos preguntan, ¿y ustedes cómo han hecho con eso? ¿Por qué? Porque nos lo enseñaron nuestros papás. Nosotros, conocidos como Juan Carlos, Catalina, Uri, Zé, Angélica, formamos un grupo y lo llevamos al banco, a un festival infantil que había allá, y se ganaron el premio. Ah. Porque les enseñamos eso desde niños. ¿En el banco, Magdalena? Ellos saben eso. En los colegios, saben, nosotros damos clases de danzas y de tambores en los colegios de aquí de Chía. ¿Con el Ministerio de Cultura? Con el Ministerio de Cultura. Eso es lo que hacemos nosotros. Ok. Bueno, entonces, ya en los años 80, Totó, pues, ya fue famosa, reconocida. Y, bueno... Gracias a Dios. Sí, claro, sí. Todavía aún se mantiene. Se mantiene. Luchando todavía, pero... Sí, como todos. Ahí está, sí. Bueno, entonces, el hermano de ustedes, Daniel, que fue un gran percusionista, vivió en Alemania, pero que allá falleció, ¿verdad? Sí. Él se fue primero para Osaka. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, con Leónor González Mía. Y Jimmy Salcelo. Y Jimmy Salcelo. ¿Cómo se llama esa? No, no, a la... ¿Cuál es la que hicieron en Osaka, como ya? La Expo 70. Expo 70. Ah, Expo 70. Ah, ya fue. Ah, ya fue él con ella. Sí, que... Y de allá se enamoró de una japonesa, entonces se la trajo. Ah... A la japonesa. Sí. 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 Casupo, ¿sí? Casupo, sí. Y ella conoció a Luis Enrique Martínez, dice, decía, ya llegó Luis Enrique Martínez. Sí. Sí, y cuando habla por teléfono, dice, no, sí, el día se murió, ay, ni se acuerda. ¿Y ellos tuvieron hijos? No, dos, dos. Dos y no. Pero yo, vien allá conmigo. Ah, sí. ¿Quién se quedó donde radicaba? En Alemania. En Alemania. Ya eso fue posterior con la otra esposa. Ah. La esposa que tiene por ahí el grupo ese. El carnaval allá en... Pero... Fue una tradición, me imagino, una tradición de carnaval en... Allá, ¿cómo se llama? En Dessendor. 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 Allá tenía, ellos tenían allá una academia y él enseñaba los tampones y todo eso allá. Sí, sí, sobre todo congas tumbadoras. Tumbadoras esas cosas. Y el carnaval lo instituyeron allá en ese pueblo. Y iban los brasileros, también formaban a ser parte de ese grupo de él. Y un muchacho como de Paraguay, igual que tocaba la... Arpa. El... No, la trompeta y todo eso. No, él le fue bien. Bueno, entonces ya vamos resumiendo un poco y... Bueno, entonces ya... Bueno, lamentablemente, doña Illa, ¿qué estuvo? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Nada, se cayó en la cocina porque como ella usa vestidos largos cómodos, Dios mío, porque yo creo que yo... En la cocina, no fue en el segundo piso, no. Pero entonces ella baja la escalera con los vestidos largos y usted sabe que eso es uno se enreda a veces. Sí, sí, sí. Y ella tenía su bastón y se enredó en la cocina y se cayó. Entonces ella de la operación salió bien y todo, pero como que un... Un coágulo. Un coágulo de esos se le fue para los pulmones y entonces... Ay, Dios, pero ella tenía 98 años. 98, sí, sí. Y le hicimos el entierro a Román de Bonito, ¿sí lo supo? Sí, lo supo. Claro, claro. Yo subí, el video está ahí en... No, pero el padre contentísimo. Eso dijo, llévenla. Yo le cuido aquí los carros. No van a acuercar, lo parece. Porque así es que tienen que ser los entierros alegres de la gente porque se van a reunir con Dios. Todo eso nos dijo. Sí, pero nosotros hemos seguido con eso ya de lo que hacemos acá en los colegios. Enseñando eso. Gloria, mostrar la foto. Ustedes siguen la tradición, entonces en el caso de ustedes con la danza sobre todo. Bueno, también con la música. Sí. Y Totó, pues con Marco Vinicio, sigue ahí. Por eso usted conoció el cuarto de este. Tenemos cinco tambores. Sí, sí. O más, creo. Cinco tambores grandes. Hay tambores, hay tambores y vestuarios. Y vestuarios porque las niñas no creerían, ay, profe, pero es que para bailar eso siempre le ponen a uno unos vestidos feos que no sé qué. Y un saco de algo de cemento que no sé qué. Y yo, no, aquí se... La danza de los indios. La danza de los indios. Y el doctor, no, no, de indio no, porque nos ponen esos vestidos tan feos. Claro, sí. Entonces nosotros le dijimos, vea, usted no se va a vender, no se va a poner un vestido feo. ¿Quién le dijo usted que el indio era pobre? ¿Quién? Si se vinieron aquí, fue a buscar el oro, las esmeraldas y todo lo que tenían los indios. ¿Quién le dijo usted eso? Pues ensay esa danza y verá que le va a ir bien. Y nosotros le hicimos el vestido a él. Y después no querían bailar sino la danza de los indios. No, profe, la danza de los indios, vamos a bailar. ¿Qué? Hacemos la danza de los indios, los chimidas. Ah, chimidas. Por eso es que el grupo este le llama chimidas. Ah, chimidas. Entonces esas niñas son felices bailando esa danza. ¿Por qué? Porque es que aquí mostramos el folclore con cosas. No valoramos. Y nosotros le dicen, usted no se va a poner un saco de cemento. Nosotros le hacemos el vestuario. Y de donde pudimos, invertimos y le decimos esos vestuarios. Bien. Y las niñas. Bueno, como ya vamos resumiendo y vamos terminando y agradeciéndole a ustedes por esta atención. ¿Qué pasó ya en los años 90, 2000 o últimamente? Entonces, ¿ustedes continúan con la tradición? Sí. Acá, digamos, ya es como una segunda generación, no sé qué será. Sí, claro, claro. Porque entonces aquí vienen a tocar los hijos de Abel Antonio, viene a tocar el hijo de nuestro Pachorrano, o sea, Abel Torrada. ¿Pablo López también? Pablo López también. Yo era muy amigo del sobrino del Charra, también soy amigo de Alvarito López, entonces ya, digamos, esa amistad de segunda generación. Y entonces, sobre todo, pues, con los Villa, que vienen y tocan y están acá y los invitamos a, pues, ya con unas cosas como ya más familiar. Y entonces, continuamos aquí con esto que usted le dice, parrandas inolvidables. Bueno, entonces, vamos a invitarlo para que hagamos un pequeño recorrido por las fotos y los discos. Y la discografía. La discografía, sí.